Hola que tal amigos, sus amigos Mariachi Novo de Caritlán, estamos aquí, Huachinango, Jalisco, trabajando, pero festejando a nuestro amigo y compañero Jorge, tus amigos y compañeros de Mariachi Novo de Caritlán, te felicitamos, te tocó trabajar, ni modo, ya después festejarás con tu familia, con todo cariño esto para ti, y le cantas también. Por las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de su santo, se las cantamos aquí, despierta mi bien despierta, mirá que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Gracias!